Es un problema a nivel departamental, nacional, inclusive un problema internacional. Nosotros teníamos la condición de contratos con tres empresas, los cuales han manifestado que tienen un problema técnico en sus plantas, pero en este momento estamos por lo menos abasteciendo, haciendo todos los esfuerzos necesarios para que no haya mayor problema en el centro COVID y también en el Hospital Daniel Bracamonte. El día de mañana una comisión va a ir a la ciudad de Tarija para conseguir un nuevo contrato y también podamos abastecer el oxígeno líquido. Estuvimos con una empresa de Tarija Oxisur, la que nos dotaba este oxígeno líquido, ha indicado que tienen problemas en su planta y lo cual de alguna forma medita que ya no va a entregar el oxígeno líquido. Entonces nosotros en este momento estamos trabajando con el oxígeno gaseoso a nivel de una empresa acá y otra empresa, en lo que es Sucre también y de alguna manera estamos dando respuesta a lo que es esos dos niveles, tanto el centro COVID y lo que es el tema del Hospital Daniel Bracamonte. Gracias.